Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal que habla sobre tecnologías libres. Hoy les traigo una buena noticia, y es que la versión de PHP, que está disponible como paquete Termux para Android, ya incorpora el driver de MySQL. En uno de los videos anteriores en los que hablaba y mostraba como instalar PHP en Android, en aquel momento el driver de PHP para MySQL no estaba disponible. Esto traía una dificultad a la hora de configurar un ambiente de desarrollo en nuestro dispositivo Android. Actualmente, esta limitación ya no existe, puesto que ya el paquete de PHP trae por defecto el driver de PHP para MySQL, y el mismo está activado por defecto. Por lo tanto, si usted siguió el video anterior, en cuya descripción de este video voy a dejar el enlace, e instaló PHP, entonces ahora debe actualizar su versión de PHP para que tenga disponible el driver. Si no, pues remítase a ese video, instale PHP, y ya no necesitará actualizar PHP, sino que instalará la última versión de PHP, y por supuesto ya tendrá el driver disponible. Ahora vamos a mostrar cómo actualizar PHP y a la vez cómo comprobar la disponibilidad del driver de MySQL. Abrimos TermMux, ejecutamos el siguiente comando. Mejor ejecutamos el siguiente comando, y luego upgrade para hacer un upgrade a todos los paquetes. Como pueden observar, yo tengo todos los paquetes actualizados. En el caso de que no estuvieran actualizados, pues ahí me saldrían que existen paquetes sin actualizar, y por lo tanto, ya una vez ejecutado el comando anterior, se actualizarían todos los paquetes. Por lo tanto, yo tengo la última versión de PHP. Ahora vamos a lanzar el servidor nativo de PHP. Le especificamos el directorio raíz. Ahora podemos abrir el navegador. Abrimos una nueva pestaña. Y podemos ver la información de PHP. Buscamos Información sobre MySQL. Y como podemos observar, los drivers de MySQL están activados por defecto. Esto quiere decir que ya usted puede conectarse a una base de datos MySQL desde su dispositivo Android. Vamos a buscar la información de PDO. También está activado MySQL. Y por lo tanto, ya puede tener todo un ambiente de desarrollo configurado en su dispositivo Android. Volvemos a Termux. Y vamos a lanzar el servidor de base de datos. En este caso, un servidor En este caso, MariaDB En uno de los videos anteriores hablaba cómo instalar MariaDB en Android. También dejo en la descripción de este video dejo el enlace al video cómo instalar MariaDB en Android. Una vez que usted tenga instalado MariaDB en Android puede lanzar el servidor de base de datos con el siguiente comando. Ahora vamos a descargar una aplicación de PHP sencilla. En este caso es Unminer. Unminer es un administrador de base de datos desarrollado en PHP y que es un solo fichero. Ahora vamos al navegador otra vez. Ya yo tenía el sitio Dumbminer por acá. Vamos a copiar el enlace Dumbminer 4.3.1 para MySQL versión ingles solamente. Vamos de nuevo a Termoops nos movemos al directorio 3w y ejecutamos el siguiente comando. pegamos la URL y decimos que queremos salvarlo en Unminer punto PHP como pueden observar ya descargué el fichero Dumbminer vamos al navegador nuevamente abrimos abrimos una nueva pestaña y ahora localhost 8080 Unminer como pueden observar ya tenemos Unminer ejecutándose y vamos a decir que se conecte a localhost usando el usuario ROOC y sin contraseña Nos movemos y como pueden observar ya estamos conectados a la base de datos de MySQL Podemos explorar algunas de las bases de datos que MySQL tiene por defecto en este caso MySQL solo para observar un poquito y podemos salir Listo Bueno comunidad esto es todo por hoy espero que el video les haya gustado les sea útil y que pues ya pueden configurar todo un entorno de desarrollo en su dispositivo móvil Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!